Me compré estas wash para intentar la técnica ya que me parece hermosa, normalmente yo coloreo con marcadores y lápices de color, intenté la acuarela pero mi paciencia no me da para esperar tanto, así que investigué y encontré que el wash se seca más rápido y tiene unos resultados super lindos. Estas incluyen 24 colores y 3 pinceles, los cuales ya los estuve tocando y se sienten de buena calidad, vamos a ver que tal. Antes de abrirlos me puse a acomodarlos más o menos en la gama que los iba a querer usar o los que más me daban paz mental a mi. Quise hacer un video muy estético como los que he visto aquí en TikTok, al principio pensé que lo iba a lograr con su ASMR y todo bien lindo, pero definitivamente eso no funcionó. Terminé bastante manchada de las manos y frustrada porque algunos no abrían muy bien que digamos. Ya después de que los abrí, los acomodé en su lugar, me ayudé de un palito de madera para ir los revolviendo para que se integraran mejor cada color. Lo que sí noté es que algunos venían más aguaditos, otros más pastosos, pero nada muy exagerado por qué preocuparse. Así que deseenme suerte y pues a ver cómo me va con estos nuevos wash.